ya estamos aquí una mañana más andando walking to beach y bueno la verdad es que tengo que deciros que tenía un puño de vídeos preparados y lo iba lo debería haber subido ya pero tuve que hacer un formato y lo perdí todo así que perdón por no haber subido pero bueno os voy a contar un poco lo que he hecho durante esta semana y lo que voy a hacer durante la siguiente semana también que es la que me queda de en la que me queda ya en déficit y voy a empezar a subir calorías y explicar un poco también cómo lo voy a hacer la semana anterior la verdad es que ya me veía bastante estancado en cuanto a bajada así que decidí que tenía que hacer algo de entre hacer añadir dos días de psmf o un tipo cetogénica como el que estaba haciendo hasta ahora y uno de psmf así que al final he mantenido todo igual y he dejado uno de psmf y uno de cetogénica y la verdad es que en la báscula por lo menos lo estoy notando el día de refri esta semana tuve un compromiso así que lo cambié por una especie de cheat meal no porque tampoco es que haga las locuras que hace aquí la gente pero me comí una pizza con mis padres y algo más y con mis padres mi familia entera y luego lo que hice fue poner unas calorías a ojo y ya a partir de ahí solo comer proteína hidratos porque para que por lo menos tenga efecto de refri y hoy que es el día siguiente me he levantado pesando un poquillo más estaba pesando 59 con 8 59 con 9 y hoy 60 con 3 tampoco es nada apreciable en su mañana se me ha ido más que nada porque hoy es el día que me toca psmf y va a ser duro pero lo voy a cumplir y bueno la semana que viene lo haré igual decir un día de ceto uno de psmf uno de refri y el resto con un déficit ya relativamente alto la verdad y ya después lo que voy a hacer empezar a subir calorías primero lo único que voy a hacer es quitar los días de psmf y de ceto y luego ya empezar a subir calorías no muy poco a poco pero tampoco en dos semanas como se puede hacer porque porque básicamente quiero mantener un poco el porcentaje de grasa que tengo hasta ahora durante el verano que para eso vamos a ir a la beach y bueno respecto al entrenamiento la verdad que en todo bien excepto en sentadillas que yo no sé si será por haber aumentado profundidad o qué pero estoy fatal ayer por ejemplo me tocó lo dejaré en un vídeo me tocó 80 kilos tenía que hacer mínimo cinco repeticiones y falle en la cuarta que es la primera vez que falló de hecho menos mal que me puse dos bancos como hice la otra vez y no hubo problema pero bueno hay que seguir tirando para adelante y ya decidiremos qué hacer cuando aumentemos calorías sobre todo para ganar más músculos este año y mejora sobre todo en sentadillas que las tengo muy retrasa y bueno ya la verdad es que hay poco más que decir mirar qué paraíso más bonito en realidad de bonito no tiene nada de hecho para que hagáis una idea un día iba corriendo por aquí que antes siempre salía a correr por aquí y de buenas a primera miro a mi derecha como si viro ahí que había una acequia además al lado y vi a una rata al lado mía corriendo como si fuera mi compañera de running total que yo al verla me metí tal susto que metí un grito se asustó también la rata y se cayó a la acequia que en paz descanse os dejo y nos vemos en la siguiente imagen un saludo 2 2 2 4 5 6 7 7 ¡Suscríbete al canal! 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 para acompañar una ensalada a cuatro estaciones la de toda la vida y coca-cola cero calorías cero cafeína que es la que compra mi madre a diario y a la pizza le he echado queso la y la masa la he hecho yo a ver cómo está espero que esté buena lleva también tomate queso champiñones cebolla y pechuga de pavo por eso tiene tan poca grasa hay que cuadran marcas ese timbre y hacia el horno de que acaba de terminar que saca la pisa antes de tiempo porque estaba muerto de hambre y bueno chavales ya aquí acaba probablemente el lor fin to be porque acabo el domingo que me tiene ese día psmf y ahora voy a disfrutar de esta pieza con mi primo viendo una película y bueno que nos vemos en próximos vídeos un un saludo y a seguir creciendo escucha como suena pos imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar